¿Qué tratáis? ¿Ves gatitos bonitos, pequeñitos, chiquititos, diminutos, minúsculos, prácticamente imperceptibles en plujo humano, chiquitos, hidratados, bebés? Voy a hacer todo el rato copiando mazos de los rivales y es importante decir que hoy es el último día que queda de desafío. Ahora nos toca Golem. Espero que tenga recolector. Porfa, 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 porfa. No tiene ni una carta evolucionada, pero ¿tú de dónde has salido? Que puedes jugar cartas evolucionadas en este desafío, aunque no las tengas. Bueno. ¿Qué? Pero ¿y este perfil, Laurin? Pero ¿y este perfil? Pero como no te has sacado todavía el desafío con el tremendo perfil que tienes, capo. Capo de la mafia. ¡No! ¡Chispitos, no! Ni siquiera yo sé cómo vamos a hacer esto, amigos. Ahí está. ¿Cuál, eh? No es un mal comienzo para nada, eh. Me he cargado al gigante duende, el chispitas va a recibir ahora daño de los B.A. No es un mal comienzo, no es un mal comienzo, chicos. ¿Dónde ha salido este guan? Ah, pero ¿te has visto el perfil que tengo? Vale, asumimos un poco de daño. Un golpe de chispitas y otro de mini P.E.K.K.A. Pero... Pero... Tengo los élites. Y el bomber. ¡Guau! ¿Cómo me vendría una furia, eh, amigo? Aquí va la central o algo así. Vale, eh... Debería de haber colocado flechas, eh. Debería de haber colocado flechas. Mira, le voy a meter aquí el leñador para distraerlos y así a ver si me deja tumbar la torre. ¡Ay! Llega a pegar la furia y hubiera sido perfecto, eh. Llega a pegar la furia y hubiera sido literalmente perfecto. Oye, ¿habéis visto? Ha servido asumir el daño, eh. Ha servido, ha servido. Vale, nosotros no queremos asumir la torre como él. No. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué cerca ha estado eso? Eh, le debería ciclar flechas así a lo tonto. Y ahora el bomber. ¡Me comes! Vale, caballero. Tiene bola de fuego, ¿vale? Vale, mira estas flechas que putzán torres. Nooo, he perdido torre, amigos, aquí. He perdido torre. Vale, ¿viene el mini P.E.K.K.A.? No, viene el gigante donde al puente, ¿verdad? Ah, vale, se va a ciclar, se va a ciclar la bola. Vale, eh... Es que el chispitas es un asco. ¿Te imaginas que lo hubiera colocado ahí de repente? Es que es para acá. Vamos, flechas. Por el chispitas. Vale. A ver, está brutal el daño. ¡Uy, ese último golpe de bombardero! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué grande bombardero! Este mes vas a cobrar un vaya por 10. ¡Ostras! Menos mal. Menos mal. ¡Uf! Bombardero gode, amigos. Me caso, me caso. Me caso con el bombardero. Vale. Y ahora, bueno, ahora vamos con el mazo de chispitas que en principio me debería... ¡Chris! ¡Deja de donar dinero, por favor! ¡Chris, por favor! ¡Vete a estudiar, Chris! ¡Por favor! ¡Sal del directo! ¡Vete a estudiar! ¡Te quiero un montón! Gracias. Es que a ver qué nos ha dicho. Pues te quiero mucho. No me... No me malentienda porque yo sé que algunos lo hacen. Pero bueno, te quiero mucho. Gran admiración para mí. No te sientas mal porque yo gasté dinero. Solo estoy aquí para poder verte, poder expresarte. Eres una gran admiración para mí. ¡Chris! No mucho. Deja de darme dinero. En serio. No va en plan como para que me dones más. Por favor, vete a estudiar. ¡Ay! ¿Me he puesto el mazo de chispitas? Creo que no me lo he puesto. Dime que sí. ¡Ay! Me lo he puesto. ¡Chris! Te queremos mucho. Todos. Pero ya basta. Gente. Deja de dar dinero. De verdad. Bueno, empieza el TikTok. Ven y no, no quiero. Me niego. Me niego. Me gusta decir gracias por la rosa. ¡Añá! Gracias por la rosa. ¡Añá! Gracias por la rosa. ¡Añá! Y encima no cobrar por ello. Me gusta bastante más. Te va a convertir el caballero en un cerdo. Eso me da un poco de rabia. Ha durado mucho. Hola, ven y gracias por hacer streaming. Que estoy de viaje y me aburría mucho. Bueno, pues más. Y gracias a ti por verlo. Creo que sí. Vale, ese pescador no lo he entendido. Pero me ha gustado mucho. No me gustaría que se pesque el chispitas. Pero sí va a pasar, ¿vale? O sea, es un poco caca. Porque ahora nos ha adelantado el push. Pero bueno. El chispitas se va a quedar ahí un rato entretenido. Mirando a las moscas. Y de momento... Yo de momento no lo voy a acompañar, ¿vale? Una furia, la verdad. Y te imaginas que llega a salirme todo tan bien. Vale, hay que cubrir al principito de los tapis. Ay, se lo van a pescar. Ay, no ha perdido la cadencia. A pesar de que el pescador se lo haya pescado, no ha perdido la cadencia. Vale, vamos a colocar aquí panquecos. Pierros. Y ahora él tiene la lápida y la bruja. Tengo furia, ¿eh? No me sirve. Dale, 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 dale. Vale. Vale, mazo de noble, pues ahora lo tiene evolucionado. No va a ser fácil pasar de la lápida, ¿eh? No va a ser fácil pasar de la lápida. Uy, esos, esos que tienen rayos. Y no va a ser que tanta rayos, ¿verdad? Vale, y también tengo una gran pregunta que es dónde gastarme los hechizos. Porque tiene un montón de movidas. Vale, este gigante duende. Este era el gigante duende que yo necesitaba. Vamos. Vamos. No se pesca nada, ¿eh? Se pesca el vacío. Perfecto, 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 perfecto. Buenísima, buenísima. Buah, no me gusta ahora tener que jugar noble. Por lo menos es un mazo de noble que defiende bastante guay. Pero no me mola, no me mola. ¿Qué tal el cine ayer? Pues al final no fuimos rubio. Al final no fuimos al cine porque se cancelaron los planes. Cambiaron los planes, pero bueno. Vale. 12 a 1. No está mal. Copiamos el noblecito. No me iré a estudiar a un Benny. Quiero verte todo el día. Bueno, hasta que acabes el stream. Pero me quedaría todo el día. Chicos, ¿qué tan mal está banear a una persona para que se vaya a estudiar aunque esa persona te apoye y te esté dando dinero? Tío, por favor, Cris. Para ya. Vete a estudiar, tío. De verdad. Por favor. Para ya, en serio. Para ya. 3.000 bits y ganas el torneo, Benny. Muchas gracias, macho. Para ya, de verdad. Riscol, no le puedes dar un timeout o a... O sea, no puedes hacer algo para que salga de directo y vaya a estudiar. De verdad, que deje de donar. Es que me hace sentir fatal. No, no quiero el dinero. Solo quiero que vaya a hacer sus tareas. Vale, este pescador es un poco XD. Toca reconoceros. Vale, no sé si tenga bola, eh. Puede ser que sí. Lanzarroca es casi que seguro. Voy a hacer la ulti porque el Chispitas es el típico que se distrae fácil. Da un poco de pánico jugar contra Chispitas. A ver, eh. Me da bastante pánico, de hecho. Ay, el pescador, mi novio. Ay, mi novio con esa barbita tan rica que tiene la amarilla. Ay, mi novio. Ay, mi novio. Uf. Vale. No me gusta nada jugar contra Chispitas, eh. Siento una tensión en el fondo del corazón que es raro, es raro. Vale. ¿Qué tienes para el...? Eso acaba de ser un nivel de mala suerte, amigos. Que hasta cuesta de... Hasta cuesta de asimilar, eh. La mala suerte que ha sido eso. El Chispitas va a pegar mal. Le voy a meter ya la ulti. Vale, mira. No ha golpeado al esqueleto. Qué pánico. Qué pánico. Vale, venga, ahora. Tiene un zap. Vale, hemos perdido. ¡Ah! ¡Chispitas! ¡Te odio! Vale, buena partida. A ver, se veía venir... Se veía venir contra un Chispitas panzón. Pero es lo que... Es lo que tengo. Es que no sé por qué la gente se pone a jugar noble y luego me lo tengo que copiar yo. La verdad. Y luego la gente va con Chispitas. A mi panel, Víctor. A la top 150 del mundo. No, un cap... Bueno, a ver, al menos ahora vamos con Chispitas. Que no está mal. Pero también es un mal... Me parece un mal mazo de Chispitas, eh. Para seros honestos. Porque habiendo, no sé, habiendo otros, es que el gigante normal como que no me agrada mucho. Vale. Recto de 20 wins con noble. No, no. No, no. Estamos haciendo... Copiando mazos de la gente. Pero es que... Se pone noble y que no sé quién... ¿A quién se le ocurre ponerse noble en un desafío que está lleno de mazos de Chispitas? Cuando el noble no va bien con la Chispita. Yo, yo, hay cosas... Vale, me ha salido literalmente la primera peor rotación del universo. Tengo que cicar aquí unas malas flechas. Y aquí un Chispitas. Oye, está feo porque no tengo los bárbaros que me hacían mucha falta. A ver, hemos tenido muy mal comienzo, la verdad. Pero lo hemos defendido así que es... Él tiene rayos, si no me equivoco. Cambiaron la canción del juego. No, solo es en esta arena. ¡Qué comes! Muchas gracias, Maximiliano. Precioso por la suerte de regalo a la tuya. Vale. Salvas a tus Chispitas, pero ¿a qué costo, amigo? De que ahora se te muera. No irás a pegar. Vale. Este panito tiene flechas y príncipe oscuro. Eso puede ser un poco problemático. La verdad, no sé con qué bárbaros quiero atacar. No voy a usar la Horda de Esbirros en toda la partida porque es que para que me tire flechas... Creo que nos acabamos ahí. ¿Tiene flechas? Me he ido. Vale, no... Sí tiene flechas. Vale, sí tiene flechas. Vale, vale, vale. O sea, en verdad estamos fatal, pero no nos ha ido tan mal. ¿Qué le hago yo a este pana? ¿Tiene rayos, flechas? Y un poco de todo. Pues le voy a atacar. Pues yo tampoco sé si esto es una gran idea, la verdad, os voy a decir. Toma. Tengo un minero en el mazo. ¿Por qué tengo un minero en el mazo? Ostras, vale. Vamos a ver si colamos el minero. Vale. No me digas que he ganado. ¡Ay, que le he ganado tú! ¡Qué locura! ¡Que le he ganado, que le he ganado, que le he ganado! Vale. 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 Riscol, ¿cómo puedo volverme moderador? Jumando cuatro porros al día. Este es tu ídolo. Este es tu ídolo, Riscol, el moderador del canal. Que te dice que para ser modelador tienes que tomar el hábito de ser consumidor marihuana. Vaya, vaya, Riscol. Vaya, vaya, no te veía de esta forma. Vale, estamos contra amigo asiático del clan Rabiosos Perú. Épico, la verdad. La verdad es que su nombre cuanto más lo lees más épico es. Así que genial. Ehm, vamos a empezar con el chisme. Empezar con el príncipe. Yo creo que él va a hacer la ulti de su principito. Es que él debería ser eterno. Sí, la verdad. No me parece una gran ulti de su parte, la verdad os voy a decir. No hate. Como que se me ha antojado atacar, pero luego... Uy, lo he pensado bien y ya no. Vale. ¿Surica ha ganado el desafío a puro noble? ¿En serio? Buah, pues yo de verdad, eh. Los mazos que me he copiado de noble, porque estamos haciendo este reto, me han parecido un montón o al cuadrado. Sé que el chispita se va a reiniciar. Es parte del oficio. ¡Qué grande el chispitas! La deja y se va. Vale, defender es para flojos. Defender es para los que lo necesitan. Yo solo ataco, amigos. Hemos ganado, tú. Hemos ganado, hemos ganado y ya está allí. Vale, va. Bien, 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 bien. Estamos potentes, estamos potentes. Muchas gracias, eh, no, por el corazón. Ubu, aña. Perdón, 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 perdón. Ya paro de denigrarme de esta forma, chicos. Ya paro, ya paro. Vale, copiamos. Cris, mira, Cris, es que ni te voy a leer la donación. Es que te la tengo que mutear. Cris, por favor. Por favor. Por favor, Cris, por favor. Cris, te quiero muchísimo, por favor. Hija de donar dinero. He tenido que mutear el esto para que no se te escuche la donación. Por favor, Cris. Te agradezco que apoyes el directo, pero no sé qué estás haciendo. Esto es una relación muy tóxica. Tienes que parar, por favor. Muchas gracias, break fake por los bits. Te agradezco de corazón. Por favor, Cris. Basta, basta. Vete a estudiar, en serio. Vale, Hanzo. Pre-win, please. Te llamo. Ah, bueno, pues para saber, ¿no? Pues nada, yo que estaba con ganas de saber y de repente que ya sé estoy... Vale. Oye, el principito se puede hacer a... Qué malvarría, ¿no? Bueno, me activo la central, él también. Si te das cuenta, le voy a hacer yo más daño con el dragón que la me con el globo. Bueno, no, por un poquito. Pero está muy bien, está muy bien. Está bastante bien. Vale, me comes. Muchas gracias, Mugal, por los 21 mesecitos. Otra vez con el más pitúo. No paráis, ¿eh? Una tras otra, tras otra. ¡Ostras, que tiene lava! Ahora tiene bárbaros evolucionados, ¿eh? Qué gran amigo. Da igual. Me atacas con bárbaros. ¿Ves que el dragón se los barra? Y me vendría... No se los abarrea. No tiene elixir para meter la vuelta. O sea, sí. Y también ha estado el torneo porque pensaba que el principito seguía con vida. Y la verdad es que casi me hago popón. No más baneo a Chris. No, de verdad, por favor. Que Chris parece... No sé ni cómo atacar. 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 Vale, esta es buena Esta es buena, hombre Hombre, que si es buena Vale Daba el puente Vale, esta es la mía Aquí gano, hombre, tiene lápida, pero me da igual, ¿no? Te comes mi puente Vale, vale, vale Ostras, el lavita, ¿eh? No veas tú, me ha puesto más nervioso Que otra cosa, ¿eh? Porque tampoco ha ido muy bien Muchos días de Renzo, querido, por la suscripción Un besito gigantesco que se lo ha regalado a Julián Muchas gracias, muchas gracias de corazón, ¿eh? Por el apoyo a la comunidad Wilter nos dice Venis, siempre te veo desde que empezaste a subir vídeos en YouTube Te quiero, bendiciones, bendiciones Un besito para ti, precioso Eso es triste, pero por favor, solo quiero hablarte Y no me mutes, te quiero mucho Y eres una linda admiración Por favor, vente del directo, Cris Puteatelo No sea Por favor, Cris De verdad Te agradezco un trono en el apoyo Pero Vente a hacer tus tareas pendientes Precris Vale Aquí puede llegar nuestro fin, ¿eh? Por cierto, con el mazo este Mondonger de lava La verdad Vamos a empezar aquí Pechitas Es que me da miedo empezar con lava En plan ¿Por qué? ¿Qué es esto? Chispitas Ah, por cierto Mega caballero puede ser Vale, vamos a ignorarlo Vale, hay que tapearla Qué pesado Oye, ¿y mi lava, bro? Vale, mira Ahora solo tienen defensa arqueras Yo tengo flechas Se ha gastado el veneno Caigan Flechitas Caigan, caigan, caigan Perfecto Un golpe, un golpe, un golpe Dos, dos Vale, eso es todo Vale Estamos contra mega caballero Voy a tener que gastarme aquí lápida Porque la verdad es que bárbaros no quiero Y esbierros no lo van a hacer bien Así que creo que la lápida es lo más mejor Y ahora me va a meter la carnera al puente Muy enfuscado Muy Muy enfadado Y yo lo tengo que defender solo Con esbierros Y como mucho descarga ¿Vale? Como muchísimo Porque si gasto algo más Puedo fallecer Porque los bárbaros tienen que ir 150% dedicados al mega vallero ¿Vale? Ahora tiene arqueras evolucionadas Solo te meto zap Tan mal No, no puedo perder la torre Amigo Y ahora el mega caballero Es brutal Bueno, le voy a meter aquí los esbierros A ver si los salgo Está bien, eh Está bien Moridos arqueras Uy, se ha muerto una Vale, eso está muy bien Ok, es buen daño en torre Viene ahora el mega caballero Oh, me cargó a la arquera Vámonos, vámonos ¿A dónde nos vamos? Vení, no lo sé Oh, vaya venenazo, eh No tengo ahora nada terrestre Torre Que puede hacer fantasma en medio Y tampoco tendría nada para él Ojalá, estoy a veneno 18 segundos Creo que he perdido Noirmavant ¿Qué me llam airline unhealthy What up User kill over here Que crossing Es 혓��ero A SERIES 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 A SERIES